¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les tengo que vender en muy poco tiempo el fin de semana porque tenemos demasiadas cosas para hablar hoy, como en los últimos días. Mañana sábado, Martín Fraguio, para hablar de temas vinculados al cambio climático y cómo se puede hacer negocio con el cambio climático. Y el domingo, Lalo Creus. Lalo Creus, que ustedes saben, es concejal en este momento de La Matanza, Juntos por el Cambio, y que se presenta para candidato, o precandidato a intendente de La Matanza, donde ya está el Toti Flores también. Así que por ahí tenemos la grata sorpresa de que hacen una alianza entre ellos y van los dos juntos a ver si se puede desplazar de La Matanza al peronismo que gobierna desde que volvimos a la democracia. Eso es el fin de semana, pero en el mientras tanto, estamos terminando una semana muy movidita en tema de comercialización de granos. Un comentario que les quiero, pero se los voy a hacer después. Vamos a repasar primero algunos números. Terminó mejor la semana con las hojas subiendo, pero antes de eso vamos a hablar del trigo. Fíjense esta plaquita que voy a poner Tuchito en pantalla, en donde vemos cómo está la situación del trigo de la campaña 22-23. Ayer la Bolsa de Buenos Aires confirmó una estimación de 12,3. Nosotros seguimos manejando 11,5. 800.000 toneladas hacen la diferencia en este momento, veremos. De todas maneras vemos que el cupo de exportaciones, aquí lo dejamos en 5 millones de toneladas, de los 10 que originalmente se preveían. El consumo interno, según... Son datos de la Secretaría de Agricultura esto. El consumo interno estaría en 12,4 millones de toneladas. El stock final quedaría en solo 200.000 toneladas. Claro, está al juego la diferencia de volumen de cosecha. Las declaraciones juradas de venta al exterior estaban en 8,9, pero ustedes saben, están prorrogadas. Y las compras de los exportadores, lo que no sabemos es cuánto se le están entregando la mercadería o no, están 5,6 millones de toneladas. El dato más relevante, quien sabe, es las existencias en instalaciones comerciales que había a fines de diciembre de trigo. Y si ustedes van a ver aquí en esta otra placa, en la estadística pueden observar que en este momento, desde el 2015 hasta hoy, es la estadística más baja. Es decir, en instalaciones comerciales, acopios, cooperativas, industria molinera y exportación, al 31 de diciembre solo había 4.900.000 toneladas de trigo. Fíjense, en el 2019 había 9,7, 9,1 en el 2020, 7,3 en el 2021 y este año solo 4,9. Se ve complicadito el panorama para el trigo, para el abastecimiento de trigo y fundamentalmente para el precio del trigo. Veremos qué pasa. Por otro lado, les recordamos lo que anunciábamos ayer. Sergio Massa dijo que el FETA, el fideicomiso que abastece, entre comillas, de recursos a la industria molinera, o por lo menos a un sector de ellos, va a seguir funcionando, va a seguir funcionando. Lo que no está muy claro es de dónde van a salir los fondos, porque el diferencial se lo devolvieron a la industria aceitera. En el caso del maíz, también la situación complicada, sobre todo con el maíz temprano, porque la previsión de embarques de cosecha para los primeros meses, marzo, abril y mayo, del ciclo comercial 22-23, asciende a 8 millones y medio de toneladas de maíz. ¿Y de dónde van a salir? Porque si no hay maíz temprano, bueno, probablemente salgan de este cuadro que vamos a mostrar ahora. Fíjense, acá estamos viendo todavía lo que es la cosecha 21-22, de la cual, hasta el presente, las exportaciones se preveían en 36 millones de toneladas, pero las compras del sector exportador ya van en 39,3 millones de toneladas. El problema está en el consumo interno total, que ahí, según los datos de la Secretaría de Agricultura, va a ser de 22 millones. El tema es que esos 22 millones de toneladas todavía no están totalmente negociados. Hay una parte que todavía la industria y también los consumos tienen que ir comprando y hoy están pagando los consumos, sobre todo cualquier precio para que le venda el maíz. Vamos a la placa siguiente que vamos a empezar a entender un poquito más. 36 millones de toneladas es lo que se supone que podíamos exportar este año. Las compras de los exportadores tienen 39,3, pero las declaraciones juradas de venta al exterior están en 33,2 y una parte de esta, unos 3 millones de toneladas, se han postergado los embarques de diciembre, enero y febrero, se han postergado, es decir, la Secretaría de Agricultura sacó una resolución por la cual las patea para adelante. Entonces, si uno mira 39,3 de compras de los exportadores y alrededor de 30 que efectivamente van a ser las exportaciones, uno tiende a pensar, los exportadores están quedando con mercadería de esta cosecha para embarcar en la siguiente y cumplir con los compromisos de embarque utilizando esa especie de permiso que les da el gobierno para no cumplir con los embarques de esta campaña. Veremos qué pasa con los de la próxima. Ahí vamos a ver otra placa que ya habla de la próxima campaña en donde oficialmente se pueden exportar 20 millones de toneladas. Están habilitadas las declaraciones juradas de venta al exterior por 20 millones de toneladas. Las compras de los exportadores de la cosecha 22-23 están en 6,7 millones de toneladas. Las declaraciones juradas de venta al exterior están en 10,3. A los exportadores les está sobrando 8 millones de toneladas en principio de esta campaña, que no se van a embarcar y que pasarían a la otra. Acá la gran incógnita es si una parte de esos 8 millones de toneladas no se están vendiendo al consumo interno porque el precio del consumo interno es atractivo. Y puede ser que los exportadores, sean empresas o cooperativas, le estén vendiendo al consumo interno. Las existencias de maíz, y este es el dato llamativo, en instalaciones comerciales, bueno, fíjense ustedes, ahí la va a ver Tuchito, 15 millones y medio había al 31 de diciembre del 2012. Lamentablemente, la Secretaría de Agricultura no publica la propiedad de esa mercadería. ¿De quién es esa mercadería? Pero está claro que gran parte de esa mercadería puede ser precisamente lo que hablábamos antes, la exportación que tiene almacenada la mercadería, maíz en este caso, para cumplir con los embarques de la futura cosecha. Pero también el panorama de los precios del maíz va a estar movidito. Por eso, por eso, y junto a la soja, surge el conflicto en la Cámara Arbitral. Pero antes de hablar del conflicto en la Cámara Arbitral, que hoy tuvo un principio de acuerdo, no de solución, les comento algo que a mí me llamó la atención. Hace 48 horas, más o menos, sale un comunicado de la mesa de enlace, o masa de enlace, es lo mismo, en donde la mesa de enlace reclama por el sector lechero. Y 48 horas después, o menos, Sergio Massa saca las compensaciones a la industria lechera. Un éxito. Dicho con ironía. A lo mejor si piden otras cosas, por ahí se los da. O tienen que esperar a lo mejor que lo llame Valijo para que saquen el comunicado. No sé cómo serán los acuerdos que tienen ahí. Lo que sí me dejó muy preocupado es verlo a Gabriel de Rademacher, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y que además está en CRA, representando a Córdoba, una provincia importante desde el punto de vista de la producción agrícola, que dice, y si no lo vieron, lo pueden ver en la web, porque lo pasamos otra vez en el bloque anterior, o en el primer bloque, creo, dice claramente que a él no lo dejan participar más de las reuniones de la mesa de enlace porque participó del acto del 23 de abril. Si esto es así, y no tengo por qué no creerle a Gabriel, que de hecho sé que no está participando de las reuniones, la verdad es que es grave. Yo no sé si los productores saben que la mesa de enlace está funcionando de esa manera, con un vicepresidente de una entidad, que en realidad la que está funcionando mal es la entidad, que lo aísla o no lo deja participar de las reuniones de la mesa de enlace porque él participó de un acto el 23 de abril, el tractorazo ese que vino a Buenos Aires. Es grave, es grave. A mí, yo siempre recuerdo, y lo mencionábamos ayer, la mesa de enlace cuando funcionaba como mesa de enlace no tenía ningún problema en que fueran otros representantes de las entidades a ayudar, porque en realidad lo que se trata es de ayudar, ¿no? Siempre algunas opiniones es bueno escuchar, no encerrarse entre cuatro paredes y escuchar lo que les gusta escuchar, ¿no? O algún llamado que por ahí les dice, saquen el comunicado ahora que en 48 horas tenemos la solución, solución entre comillas. Los tamberos me parece que no están tan de acuerdo con la solución, sobre todo porque les recuerdo el viejo tema de las compensaciones. Hablando de Cracra, sacó un comunicado cuestionando las pizarras, me parece muy bien, es tiempo de acabar con las pizarras, creo que se llama el comunicado o algo así, pero creo que es lo que hay que decir, pero hay que decir además que los primeros que tienen que acabar con las pizarras son los productores, ¿no? Si los productores siguen reclamando las pizarras. Yo me asombro, me asombro que al día de hoy todavía haya gente que dice, si no tenemos las pizarras, ¿qué hacemos? Como decía ayer a un grupo de amigos, y bueno, evidentemente han mirado otro canal en los últimos 20 años, porque nosotros que venimos hablando del tema de las pizarras hace 20 años, y lo mostrábamos ayer con ejemplos del año 97, del año 98, del año 2011, cuando la mesa de enlace sacó un comunicado al respecto, hizo un reclamo al respecto, y si aún seguimos pensando que la pizarra la tenemos que tener para negociar, estamos cometiendo un grave error. Pero a ver si se terminan de entender esto, el problema de las pizarras vuelve a surgir hoy, porque los exportadores dicen que no la pueden manejar, y entonces ya no les sirve, pero no es que no la pueden manejar. A ver, dicen que los precios no son representativos porque responden a una situación muy particular. Básicamente, ¿cuál es la situación muy particular? No hay soja, no hay maíz, y entonces no les conviene utilizar la pizarra. Y entonces dicen, ahora van a decir, no sé si lo dijeron ya hasta ahora, la pizarra está muy bien puesto el precio, pero nosotros no la vamos a usar más. ¿Entienden, no? A ver, no pateamos el tablero porque queda mal decir que es un mamarracho, ya dijimos que no la podemos manejar, entonces ahora vamos a decir, no la usamos más, pero está bien cómo funciona la pizarra. A ver, muchachos, la pizarra no hay que utilizarla más, pero los primeros que tienen que entender esto son los productores. Por suerte, Krasa cuesta este comunicado, ojalá el resto salga. Y no vengan con el discurso teórico de que hay que usar los mercados de futuro, porque sí, hay que usar los mercados de futuro, pero hay que hacerlo por pasos, porque si no vamos todos a buscar la solución ideal, no la encontramos nunca y nos quedamos con el mamarracho que tenemos hoy. ¿Está claro? Entonces, hay que llegar algún día a que los mercados de futuro sean la referencia, pero ese día todavía en la Argentina está muy lejano. Los mercados de futuro no tienen volumen suficiente que nos garantice que esto puede ser utilizado, hay productos que sí, la soja podría ser, el girasol de ninguna manera. Entonces, para llegar a eso, primero tengo que ordenar el mercado del disponible. ¿Y el mercado disponible se puede ordenar? Sí, tiene una legislación que avala que se puede ordenar, que es el famoso CIO Granos. Y es responsabilidad de las bolsas dar esa información. Lo establece la normativa vigente, no lo invento yo, están las normativas vigentes. Las cámaras no tienen la obligación de poner precios, las bolsas sí, porque están la normativa vigente. Insisto, acá el que quiera venir a buscar las resoluciones, se las puedo dar, no se les voy a dar a ustedes, porque son muy largas, pero están, están. Y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que si quien tiene que reclamar no sabe qué reclamar, y me refiero concretamente a los productores, porque acá los perjudicados no son ni los exportadores, ni los acopiadores, porque desaparezcan las pizarras. Porque desaparezcan las pizarras, los beneficiados van a ser los productores si saben utilizar los mercados, si saben utilizar a los agentes comerciales buenos que tiene la Argentina, corredora, copia y cooperativa, a los tres, y después llegar a la demanda. Así funciona el sistema, y utilizar las instituciones del comercio de granos. Díganme cuáles son las funciones de las bolsas hoy, si no es decirme cuál es el precio del mercado. Y para eso tiene el CIO Granos, que es para darme las estimaciones de cosecha, son muy lindas las estimaciones de cosecha. Ahora con que la dé una sola de las bolsas, se junten todo, darme en un instituto, ahorren gastos, muchachos, lo están pagando los productores también. Entonces, si logramos eso, y logramos que las bolsas me den los precios como me daban durante la etapa de las dólares soja, que me decían el volumen, todo. Ahora, ¿por qué no lo hacen con el trigo, con el maíz, con la soja, con el girasol, con la cebada? Los datos están en el CIO Granos, que ellos administran. Es simplemente ponérselo a hacer. Todo lo demás va a seguir siendo un mamarracho. Mañana, Martín Fraguillo, pasado mañana, Lalo Creus, Realmente Imperdibles, y nos vemos el lunes a ver qué noticias tenemos. Hasta mañana.